Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos enlazamos con la señal de Telesur, la entrevista exclusiva a la canciller de la República, Delsi Rodríguez. Veamos. La actuación no apegada al derecho ni a las normas de la organización del secretario general. Y al mismo tiempo recibe usted, porque lo dijo en Twitter, una carta de quienes son los facilitadores, de alguna forma, del proceso del diálogo que estamos hablando, tres expresidentes. Así es, ratificando su compromiso con el diálogo, que a pesar de las dificultades, como en cualquier proceso político marcado por la pugnacidad, por la contrariedad, bueno, ahí está el compromiso de los expresidentes. Son unos presidentes, además, que han sido férreamente atacados por el secretario Almagro, que ha promovido, que se, bueno, prácticamente que se envía a la prisión a los expresidentes por promover el diálogo en Venezuela. ¿Qué clase de actuación de un secretario general, de una organización internacional, en vez de promover el diálogo, en vez de promover la solidaridad, en vez de promover la cooperación, llama a la guerra? Eso es una cosa inaudita. Poco se había visto en nuestra organización. Y, bueno, Venezuela va a defender su derecho. Y, como lo dijimos al final, de persistir esta agresión y este acoso en el seno de la organización, Venezuela tomará las acciones que correspondan en el marco de la legalidad internacional y también en el marco de su orden constitucional. Si debemos, de alguna forma, repasar qué es lo próximo, una reunión mañana del Consejo Permanente, que fue pedida por estos 18 países... Y nosotros hemos pedido su suspensión por cuanto se hizo sin la anuencia de Venezuela. No se puede estar convocando Consejo Permanente para evaluar las situaciones de los países sin el consentimiento de esos países. Y por eso nosotros hemos llamado a Consejo Permanente que llaman la atención de todo el hemisferio. Porque el caso de los migrantes latinoamericanos y caribeños en este país llama la atención de todo el hemisferio. El caso de la solidaridad, como nosotros como pueblo nos relacionamos con solidaridad hacia el pueblo periano, bueno, debe llamar a la atención de todos los pueblos. No solamente lo que competa a un grupo de países que por ser oponentes políticos o ideológicos de Venezuela que quieran sustituir su modelo de desarrollo por el modelo neoliberal que, como tú bien has visto, ha pretendido promoverse en la región y ya vemos lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en el Paraguay. Son situaciones donde, bueno, ya los pueblos están en la calle reclamando el retroceso en sus derechos económicos y sociales, en sus prebendas, en sus conquistas laborales, en sus conquistas sociales, en sus conquistas económicas y en sus conquistas culturales. Si lo vemos a esta conversación desde afuera, muy posiblemente el televidente diga bueno, pero en concreto, en definitiva, ¿van a activar la Carta Democrática contra Venezuela donde estamos después de su intervención? Pero sedimentalmente eso no existe, no ha existido y no va a existir. Eso es una verdad que hay que decirla y que hay que aclararla. Nunca se ha activado la Carta Democrática contra Venezuela. Eso además es una... vamos a decir que estamos hablando en un término abstracto porque además, ¿qué significa activar la Carta Democrática? ¿Quién puede activar la Carta Democrática? La Carta Democrática la activan los gobiernos cuando se irrumpe el orden... hay una alteración del orden constitucional y el gobierno se ve afectado. Bueno, en el caso de los golpes de Estado, el gobierno concernido, el legítimo, el propio gobierno, no un señor desbocado, descarrilado, que nosotros hemos dado más que suficiente prueba de su actuación parcializada a favor de la oposición de un país. Él ha dicho públicamente que él trabaja para el gobierno, para los gobiernos y para las oposiciones. Eso no es lo que dicen las normas de la organización. Primero, él no es vocero del pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela no lo eligió a él como vocero ni como nada, jamás lo va a elegir. Y segundo, hay que aclarárselo, él es un empleado de los gobiernos. Por eso el año pasado nosotros lo dijimos, si usted trabajara en esta cadena de hamburguesas, jamás sería el empleado del mes, porque es un pésimo empleado. No atiende el mandato de los gobiernos. Y por eso los cancilleres en la última Asamblea General de la OEA manifestamos nuestra profunda preocupación de la actuación que lo que ha hecho es desprestigiar más aún a la OEA. Y vemos un futuro oscuro en la OEA, si persiste en este camino de violentar la institucionalidad y si persiste en el camino de vulnerar las normas que rigen su funcionamiento. Y si Almagro no obedece el mandato de los pueblos, ¿el mandato de quién obedece? Él tiene que obedecer lo que le digan los gobiernos de los estados miembros. ¿Qué está haciendo aquí? Pero él ha dicho que él es vocero del pueblo de Venezuela. ¿Y quién lo eligió del vocero del pueblo de Venezuela? Nadie. Nadie lo ha elegido ni lo va a elegir. El pueblo de Venezuela, para que sepa, Jorge, tú tienes que ir por las calles para que veas cómo repudian al señor Almagro. Lo consideran un agresor a nuestro país, lo consideran un agresor a nuestro pueblo, porque es permanente. Almagro trabaja para la facción oligárquica de Venezuela, que es distinto. Él es vocero de las oligarquías venezolanas. Él es vocero de la ultraderecha venezolana, como demostramos. Más del 50% de los encuentros, las reuniones, de las declaraciones Almagro van dirigidas a dar apoyo internacional a la facción ultraderechista venezolana. Donald Trump hasta ahora no había dicho una declaración formal. Dijo, estoy preocupado, están pasando cosas malas o que no son de mi agrado con Venezuela. Venezuela tiene allí la mira ya programada por gente que lo fue a ver y que representan definitivamente la derecha. ¿Cómo ve usted la relación, la posible relación de Trump con Venezuela luego de ese comentario? Mira, el presidente Maduro ha sido muy claro, se lo ha dicho públicamente. Presidente Trump no cometa los errores que marcaron la década de Bush, que marcaron la década de Obama contra Venezuela. Todas las acciones para derrocar a la revolución bolivariana, para derrocar a sus gobiernos constitucionales, los llevaron al fracaso. Y el presidente Maduro ha dicho, nosotros queremos relaciones, ir hacia una normalización, hacia las relaciones, basada en el respeto, que es lo que corresponde. Hay igualdad jurídica y hay igualdad soberana de los estados. Ningún estado es superior ni inferior a otro. Todos los estados somos iguales. Y eso es lo que ha dicho el presidente Maduro. Nosotros queremos relaciones de respeto con los Estados Unidos. En el marco del derecho internacional, a través de los mecanismos diplomáticos y políticos que correspondan, a través de la promoción del encuentro entre los pueblos en distintas actividades comerciales, financieras, culturales, energéticas, muchas áreas de cooperación. Sin embargo, sabemos, como lo dijimos allí, que Venezuela se ha convertido en una pieza de negociación, tanto en la política doméstica de los Estados Unidos, porque ha entrado una especie de chantaje de las decisiones importantes que debe tomar la nueva administración, es chantajeada por los sectores extremistas del Congreso estadounidense, que es financiado por la ultraderecha y las oligarquías venezolanas. Y, por otro lado, es pieza de negociación también por los gobiernos de la derecha de nuestra región, que tuvieron un apoyo público y franco a la candidata que perdió las elecciones, a la señora Clinton. Y los gobiernos en este momento están viendo, ofreciéndole a Trump en garantía de su desempeño futuro, le están ofreciendo a cambio a Venezuela. Se ha convertido entonces, Venezuela de verdad está en el centro de la política doméstica e internacional de los Estados Unidos. Vimos, por ejemplo, que en el caso, hemos podido saber, que en el caso de México, en el caso de los países del norte, fundamentalmente México y Canadá, fueron quienes han estado, de alguna forma, tratando de generar estos 18 países y montar todo esto. Perú vino acá, precisamente, a pocos metros de donde estamos, acá a la Casa Blanca, y habló con Donald Trump, el primer presidente latinoamericano, y decía que había que activar la Carta Democrática. ¿Cuál es la fidelidad, digamos, de hermandad de nuestra región cuando nuestros propios hermanos están tratando de lanzarse contra un país que es su... Están promoviendo la ruptura de dos bloques en nuestro hemisferio. ¿Dos visiones? Dos visiones, y son los modelos contrapuestos. La OEA nació en su naturaleza, está, decíamos, el proyecto Monroe y el proyecto Bolivariano, son dos proyectos, son dos modelos contrarios que están en pugnacidad. Y bueno, nosotros labramos y trabajamos por la construcción de la patria grande. Nosotros labramos y trabajamos, como lo dijimos, con ejemplos concretos, Jorge, por la unidad, por la unión, por la cooperación, por la amistad. Lo que nosotros hemos hecho, desde que llegó el comandante Chávez, con la creación de los mecanismos novedosos, al lado del comandante Fidel Castro, en materia energética, como el caso Petrocaribe, son proyectos concretos. Hemos llevado felicidad a nuestros pueblos. No hemos invadido países. No hemos extendido nuestro territorio más allá de nuestra frontera. Y nosotros hacemos un llamado a los países a que mantengamos el espíritu unitario, que estamos seguros es el espíritu de los pueblos. Porque los pueblos de nuestro continente, en su historia, han demostrado, bueno, la lucha por la independencia, lo demostró el Caribe, Suramérica, Centroamérica, la lucha por la libertad, la lucha por la soberanía. Y nosotros hemos hecho un llamado, justamente, al espíritu de los pueblos, por encima de los gobiernos, que ocasionalmente y temporalmente puedan estar ejerciendo una función que, como ha dicho el presidente Maduro, son funciones de sicarios, que llegan a destruir lo que se ha construido y se van. Por último, señora Canciller, ¿cómo resumen lo más importante que se lleva de su alocución y de haber mantenido esta interacción aquí en el Consejo Permanente de la OEA? Fíjate, nosotros tenemos la certeza de que la mayoría de los países de nuestra región, de verdad, de verdad, no están enmascarando en falsedad ni en hipocresía el apoyo y la solidaridad con Venezuela. Nosotros sabemos que la mayoría de los países del continente, cuando han dicho respaldamos el diálogo fructífero y genuino en Venezuela, lo están haciendo con un deseo de que Venezuela supere sus dificultades, como sería el deseo de cualquiera. Yo quisiera que todos los países que tienen dificultades en nuestra región puedan superarla. Trabajamos para eso. Hemos dicho que América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Nosotros quisiéramos trabajar para concertar proyectos comunes de comercio, de fortalecimiento intrarregional, de los mecanismos económicos, de los mecanismos financieros. Trabajar en pro de los pueblos. Y por eso confiamos en que la mayoría de los países de esta organización no se van a prestar para estos planes macabros intervencionistas que hoy están en ejecución. Nosotros vinimos aquí a alertar del plan intervencionista contra Venezuela. No reconocemos activación de ninguna carta ni de ningún artículo contra nuestro país porque es absolutamente falso. Es una mentira. Pero nosotros sí queríamos acá denunciar con casos concretos como Luis Almagro, como desde los centros de poder de los Estados Unidos y de este grupo reducido de países que son contrarios política ideológicamente a Venezuela pretenden la intervención de nuestro país. Señora Canciller Densi Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jorge. Estábamos hablando justamente con la Canciller de Venezuela, Densi Rodríguez. La Canciller acaba de dar presentamente su presentación de aproximadamente 45 minutos ante el Consejo Permanente de la OEA aquí en Washington. Ahora regresamos con ustedes a Estudios. Gracias.